Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Este martes, justamente 15 de septiembre por la mañana, un grupo de dirigentes de los partidos políticos de oposición ofrecieron rueda de prensa con el propósito de dar a conocer que están iniciando un proceso de reconstrucción de una alianza opositora. En esta exposición mediática participó el líder estatal del Partido Acción Nacional, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD. Volvemos a la reedición de una alianza opositora que en términos generales del 10 al 15 hay variaciones sustantivas. Sobre todo el ausente, Gonzalo y el PT, que como partido técnicamente... No funcionaron, están desaparecidos. Digamos que es lo principal, pero aquí es una reedición del Todos Unidos contra el PRI en el local. Entonces estamos hablando de PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, que en determinado momento, o desde mi perspectiva, vamos, los conflictos internos de estos tres partidos juntos están haciendo que el voto duro del PRI mantenga sin problemas su preferencia electoral intacta. Yo digo que a nivel local también debemos de andar entre 25 y 32% del voto duro local del PRI, debido a que no hay una oposición francamente fuerte, organizada, estructurada. Mandan varios mensajes al organizarse de esta manera. Primero, le mandan el mensaje al PRI que se tiene que poner las pilas para una operación transparente y limpia en aras de la unidad y la cohesión hacia el interior de todos ellos. Ellos, evidentemente, los PRI se sienten amenazados y obviamente van a transitar hacia allá. Pero también mandan el mensaje. De los que suscriben el proyecto opositor, están muy más frágiles con respecto al 10. Ahí es donde yo veo... El PRD prácticamente es un partido testimonial en el Estado. Y además con un mal antecedente. Los cuadros que lo representan no... Pero yo ubiqué al dirigente estatal del PRD solo por el color de su camisa. Y lo ponen al frente, en medio, independientemente que José Ramón se haya adelantado y se haya posicionado prácticamente como el próximo candidato. No sé si esto les agrade a los demás partidos políticos. Al interior de Acción Nacional no es muy agradable esa exposición. Yo creo, si recordamos la elección pasada, que en donde tenían un candidato los de Acción Nacional bastante posicionado, no cedieron esa posición, yo creo que ahora con este adelantamiento... Mira, ellos saben que solos como partido cada uno no tiene posibilidades. Entonces tratan de juntarse. Pero al mismo tiempo que tratan de juntarse, no hacen un acuerdo adecuado, sino que están tratando de ganarse los lugares en los medios, en las reuniones. Y eso creo que no les va a funcionar por mucho tiempo. Esa es una ventaja parcial del PRI. Hasta ahí dejo esa parte. Los códigos del PRI son muy claros y son muy entendidos. La bronca del PRI es al interior. El tema está que el PRI va también con una alianza con el Verde, con el PANAL. Es decir, vamos a tener dos bloques aliancistas. Está en duda la posibilidad de que Movimiento Ciudadano pueda ir con la alianza opositora. Porque José Ramón ha sido muy claro en el sentido que si él es el candidato a la presidencia municipal de la alianza, va. Pero esa no es una negociación, porque las negociaciones no parten de eso. Las negociaciones parten de qué pones para ver a mí qué me interese. Al contrario, él lo que está haciendo, el partido o el dirigente, lo que está haciendo es qué dejo de dar para ver qué negociamos. Y eso no creo que les guste a los demás partidos. No por el ego o la vanidad, sino que no les gusta, porque entonces no tendrían que ganar en un proceso electoral de esa magnitud. Nada más. En las encuestas que se vienen registrando estatales, después del proceso electoral de junio, hay un dato de 30-35% de gente que está en el limbo, que no emite una decisión. Y hay una fracción, yo digamos, la mitad del panismo, que en determinado momento, si hay una decisión en una coalición de este tipo, es muy probable que se vaya al PRI. Ah, caray, ese dato es interesante. Porque ahí habría que ver aquel fenómeno que también se da en Durango, Leo, licenciado, en donde la segunda mejor opción del PT es el PAN, y la segunda mejor opción del PAN es el PT. Entonces, ¿qué va a suceder ahora que va a pasar? Ahora que no tienen ni siquiera prospectos. Exactamente. O sea, no hay candidatos y es muy probable que... Entonces, ¿implica que el PRI sería la segunda opción de los panistas? Exactamente. Es probable, pero además, y volviendo al tema de las alianzas que amarra el PRI con sus partidos aliados, es que tienen los mismos códigos. El Partido Verde funciona tal cual funciona el PRI. Y alianza funciona tal como funciona el verde y funciona el PRI. Incluso, muchos organizadores o operadores políticos del PANAL han sido miembros del consejo político local o estatal del PRI. Entonces, lo entienden a la perfección. Ahí ni siquiera tienen que hacer alianzas. Ahí son acuerdos internos, como acuerdan con algún sector. Y están implícitos. O sea, vamos, es una suma de ganancia mutua, totalmente pactada. En cambio acá, si ya José Ramón está poniendo ya de antemano una condición, eso ya fragmenta. Pero vuelvo a insistir el dato. O sea, el panismo no ve con buenos ojos que se unan a PRD y mucho menos a Movimiento Ciudadano. Y pues están dejando fuera a Pepe Aispuro, que finalmente es el candidato anterior. No coinciden que el candidato de la coalición al gobierno del Estado sería dispuro. En eso sí hay una coincidencia. El punto de controversia radica en la presidencia municipal. Y es que un segmento de Acción Nacional comenta que Luis Galindo, en la pasada elección federal, obtuvo más puntos que el propio José Ramón. ¿Cómo se daría esa posición? Es la controversia que hay al interior del PAN. Que no se ven muy dispuestos, salvo que en un exceso de su pragmatismo puedan renunciar a esa posibilidad. Y además hemos visto cómo cuando candidatos del PAN acuerdan con otros partidos o con otros sectores diferentes o cuando no hay una figura que tenga los códigos de Acción Nacional, el panismo no sale a votar. No reacciona. No reacciona. O se retiran, o insisto, la mitad que se está registrando... Lo vimos con Jorge Salúm. Con Jorge Salúm las grandes figuras de Acción Nacional no participaron porque él estuvo negociando con Gonzalo. Y algo que no pueden entender ellos es justamente negociar. Que las cúpulas negocien con gente de ese... Fíjense que aquí Fernando aporta un elemento importante. No son pocos los comentaristas que coinciden que la crisis del PT tiene su punto de quiebre cuando hay una alianza de facto entre el PT y el PAN. Cuando menos jurídicamente, el no haber postulado candidatos a las presidencias municipales fue un factor que eliminó el registro del Partido del Trabajo de carácter estatal. Es un dato importante. Es una gran desventaja y esas son las consecuencias. Pero ahora se volvió escenario real. Ya está así. Ya no tenemos PT. Ya el ciudadano duranguense ya no tiene una opción de esa magnitud. Y la izquierda está representada ahora por un partido que no sabemos si es partido o qué es. Referirándonos a... Al PRD. Al PRD. Muy bien. Nos están indicando que nuestro tiempo se ha agotado para esta mesa de análisis político. Reiterando mi agradecimiento a Leonardo, a Fernando por su acompañamiento y por supuestos por habernos sintonizado. Gracias y nos saludamos Dios mediante la próxima edición. La información que tú necesitas está aquí. www.analisispolitico.com Visítanos. En un momento continuamos.